Desde este momento, en 101.5 FM, en simultáneo con Canal 8 HD, Rodrigo Tejeira presenta las noticias en vivo en Siglo 21 FM. ¿Cómo están? Amigas y amigos, muy buenos días para todos. Estoy leyendo acá, yo no puedo creer, ahí internacional para todo, ¿no? Hoy estamos a 3 de julio, comenzando este programa, esta mañana de miércoles, y leo que, además de que es el Día de Varios Santos, Tomás, Apóstol, Anatolio, Patriarca, Beltrán y demás, hoy es el Día Mundial de Alejarse del Sol. Sí, sí, sí. Día Mundial de Alejarse del Sol. Ya no tiene más lo que inventar, ¿no? En cuanto a los días mundiales. Bueno, así estamos. Este calendario, una información que me llega a diario y que a veces llama la atención los días mundiales que se celebran, bueno, en todo el planeta, por supuesto, por algo son días mundiales. Hoy es el Día Mundial de Alejarse del Sol. Me imagino que responde a que en el hemisferio norte están en verano y, por lo tanto, el sol calienta y quema mucho. Acá, al contrario, acá andamos buscando cualquier rayito de sol para quedarnos ahí lagarteando, como se dice popularmente, porque la verdad que las temperaturas están bajas. De todas maneras, hoy no hace tanto frío. Inhumet pronosticó que a partir de la medianoche entraba la ola de frío y, en realidad, no entró nada, porque por ahora tenemos de las madrugadas más agradables de los últimos días, 5 grados de temperatura en estos momentos. Los vientos están soplando del sur oeste a 11 kilómetros en la hora, 1.013 hectopascales la presión, 83% la humedad, 10.000 metros la visibilidad. La temperatura para la jornada de hoy, según el pronóstico, 3 de mínima, 13 de máxima, claro y algo nuboso, con periodos de nuboso mañana, jueves y mucho más frío, 1.0 por la madrugada, 12 la máxima, algo nuboso, con periodos de claro, mientras que el viernes se mantienen las mínimas en 1.0, 10 la mínima, la máxima, perdón, claro y algo nuboso por la mañana, también hacia la tarde-noche. Pronósticos de Río Grande del Sur, que veíamos ayer, manejan que para la madrugada del viernes, o sea, para amanecer el viernes, en la región norte del Uruguay, afectando más que nada al departamento de Artigas, pero también aquí a nuestra región, qué raro, ¿no? Esa imagen también, bueno, afectando también a nuestra región, se puede pronosticar que las temperaturas se alcanzarán hasta los 3 grados bajo cero, y las sensaciones térmicas estarán cerca de los 8 grados bajo cero, esto va a ser por la madrugada del viernes, que va a ser, en un principio, de las madrugadas más frías en lo que va del año. Ayer, una jornada bastante particular, más allá de que las temperaturas no fueron tan bajas, como decíamos, también se vivió por muchos uruguayos y sobre todo los salteños en la costa, ese hermoso eclipse solar que se produjo, un fenómeno astronómico que se repite cada muy pocas veces y que, bueno, fue contemplado y disfrutado por muchas y muchas personas en el mundo entero, pero por sobre todo en nuestra región. Nos vamos a meter en el repaso de los principales títulos de esta mañana. Para comenzar el Día Informado, Rodrigo Tejeira está en La Siglo XXI, siempre juntos. Comenzamos con el observador que dice, este asunto de la mujer, la resolución que embretta definición del vice en el FA. Hay varios nombres que aparecen por allí, Cristina Lustenberg, Patricia Ayala, Carolina Cose, son algunas de ellas. Los que ganan y los que pierden con el acuerdo, Marcosur-Unión Europea. Solo en las finales, el VAR pleno en el Campeonato Uruguayo debe esperar. Internas 2019, el perfil de los votantes por edad y por formación académica. Elección en silencio y hermetismo, Talvi reflexiona sobre el vicepresidente. Campaña electoral, equipo de la Calle Pou quiere estudiar el electorado de Sartori antes de evaluar cómo seguir. El sanguinetismo mira el medio vaso lleno y espera que mueva Talvi. También, Botana sobre Sartori, la comadreja resultó ser un pichón. Residenciales, un negocio que crece con tarifas de 35.000 pesos a 120.000 al mes. El difícil ingreso a Sudaca, Europa, al gobierno argentino renuncia de la Garde, no cambia con FMI. El acuerdo, ¿no? Brasil derrotó dos a cero a Argentina y es el primer finalista de la Copa América. Para Johnny Walker, whisky puro en trago. Qué rico, bueno. Candidato a diputado por Salto, programa Colorado dejará fuera propuestas radicales del creador de Mano Dura y Plomo. Pasquet dijo que sus propuestas están afuera de cualquier programa imaginable para el partido. ¿De dónde vienen los 46.877 votos de cabildo abierto? ¿Y en qué pecera pescó? Aunque Manini Ríos tome distancia de su pasado como comandante en jefe del ejército, tanto los analistas políticos como sus allegados coinciden en el peso de la familia militar. Frente Amplio, Lustenberg sobre la vice, no están mis opciones en este momento. La diputada se reunió con Daniel Martínez y reconoció que Carolina Cose era la principal candidata a completar la fórmula. Farcaso electoral, la derrota del hombre que desafió a Novik, hay gente que no se votó a sí misma. Se postuló como precandidato, pero solo obtuvo 90 votos contra los 6.567 que logró su contrincante. Reunión con Martínez, Cose y su guiño para integrar la fórmula. Hay 65.000 personas que me votaron, recalcó el apoyo que tuvo en las elecciones internas. Partido Colorado, Ballista se llama silencio y espera que Talvi muestre sus cartas para la vicepresidencia. Julio María Zanguinetti reconoció fuga de votos hacia Guido Manini Ríos. Están los resultados también de la corte electoral y en la parte deportiva. Cuartos de final amenazan de muerte a Tecillo, el colombiano que falló el penal contra Chile. Así se jugará. La Copa América 2020 tendrá dos sedes, 38 partidos y será en paralelo con la Eurocopa. Copa América a las 6.30 sonaron los despertadores de los jugadores argentinos. Selección los mensajes de agradecimiento de los jugadores celestes al pueblo uruguayo. También en seguridad, montaron un falso ataque narco para salvar al homicida de un niño. Senado aprobó ley que regula el mercado del alcohol y ahora pasa a diputados. Tránsito, Intendencia de Montevideo aplicó más de 100.000 multas a autos que circulaban con deuda de patente. Frente Amplio, Ministerio MPP le abre la puerta a Martínez para que vete a cose como vice. Apelaciones, Justicia revocó fallos sobre bullying por considerar que no se pudo probar el acoso. Noticia que repasábamos justamente en la jornada de ayer. Pasamos ahora a Montevideo Portal, que en su página web tiene como título, No hay más remedio. El Calle Pou confirmó que no tiene en carpeta la Medic Pharma de Sartori. El candidato nacionalista no asumió el compromiso de su competidor e insistió en que no votará a vivir sin miedo. Terrible. Aclaran crimen de un niño. La investigación apuntó a su familia que montó una escena. En enero de este año, Dylan fue asesinado de un disparo. Su tía declaró en su momento que los disparos fueron efectuados desde una camioneta, pero la investigación apuntó a otro lado y su tío fue formalizado. Fuerza natural. MPP tiene la natural aspiración de que Cose integre fórmula, pero no descarta opciones. La fuerza política señala que si por argumentos legítimos de Martínez se entiende que Cose no debe ir, solo en ese caso se considerarán a otras compañeras. Por ser mujer, imputaron por femicidio el ex concubino de la mujer asesinada en Bella Unión. ¿Quién presta la balanza? Vergara dijo que la fórmula tiene que respetar los equilibrios políticos y ser paritaria. Casa fuerte. Copa América Brasil fue efectivo, derrotó 2 a 0 a Argentina e irá por el título en casa. 1984, Intendencia de Montevideo aplicó más de 100 multas por deudas de patente mediante fiscalización electrónica. Es muy bueno el título, ¿no? Para los que conocen la obra de George Orwell y han leído el libro, es muy bueno el libro. El título, por sobre todo. Hoy me doy en la pera que dice el proyecto de ley sobre la regulación de alcohol que se aprobó en el Senado. Sobre emergencias, RAP metropolitana cerrada por protocolo sindical tras robo a un policía en una policlínica. Chus chus, chamanes peruanos hacen conjuro para que su selección gane a Chile. Tic tac, Poyet, el tiempo pasa para todos y prefiero quedarme con la imagen del Tabárez 2010-2011. No hay que pasarse para el otro lado y que solo te elogien en el mundo porque sabemos perder, dijo Gustavo Poyet al respecto del momento que vive la selección uruguaya de fútbol. Bueno, avanzamos en este caso con Diario La República que en su portal dice Senado sancionó un proyecto de ley que regula la venta de alcohol con votos del FA y Alonso. La norma restringe la venta de alcohol a menores, así como la publicidad, mientras crea un registro de comercios expendedores de bebidas alcohólicas. Criterios, la fórmula debe reflejar equilibrios políticos, fórmula del FA, crece-cose y se caen algunos nombres. Plan invierno en marcha, más cupos para personas en situación de calle. Para Pasquet, ahora sí hay una renovación en el partido colorado. Delgado resaltó el liderazgo de la calle para ganar su interna. Corseniak, la discusión jurídica sobre candidatura a la vicepresidencia. Francia, advierte que revisará con lupa el acuerdo de la Unión Europea con el Marco Sur. Ministerio de Salud Pública, advierte sobre bola de frío polar. La calle a favor de aumentar edad para jubilarse. También hay noticias deportivas, con goles de Gabriel Jesús y Firmino. Brasil ganó 2 a 0 a Argentina y es finalista. El Ministerio, que advierte sobre la ola de frío polar. Desde el Ministerio de Salud Pública, se advierte sobre la ola de frío polar que se instaló en el país y también por la presencia de gripe A en la región, especialmente en Chile y Argentina. Plan invierno en marcha, más cupos para personas en situación de calle. Mides dispone de alojamiento para 2.070 personas en todo el país. Más de 2.000 docentes profundizaron seguimiento del tránsito de sus alumnos. A NEP apuesta la formación continua en la protección de trayectorias educativas en todo el país. Dos más, donde el rock y la electrónica se juntan con inmigrantes. Las vacaciones de julio tienen de todo en el Auditorio del Sodre. Algunos de los títulos de la República hoy. La diaria. Dice, el MPP quiere que Cose integre la fórmula, pero no descarta otras posibilidades. El sector considerará otras compañeras, solo en caso de que Martínez presente argumentos legítimos para rechazar a la ex candidata. Sartor y Botana encabezarán las listas al Senado de sus respectivos sectores. Sergio Moro defendió su actuación como juez ante una comisión de la Cámara de Diputados. Macron anunció que Francia no está lista para ratificar el tratado entre Unión Europea y Marcosur. Lagarde deja la dirección del FMI para presidir el Banco Central Europeo. El Estado sigue incumpliendo con la cuota para personas con discapacidad y afrodescendientes. Advierten sobre el peligro del consumo elevado de carne y harina fortificada en pacientes con cáncer. La primera ingeniera biológica de Uruguay investigó la predisposición genética a enfermedades raras. Zamba, Brasil finalista de la Copa América, victoria 2-0 ante Argentina. Cristian Aldana, la Fiscalía Argentina pidió 35 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores. El ex vocalista del otro yo fue denunciado por 7 mujeres y está en prisión preventiva desde diciembre de 2016. Roqueo familiar con José Palazzo, creador del Conquín Rock, el habitar de las personas trans de Montevideo. También, en otras noticias a nivel nacional, Pasquet y Conrado Rodríguez encabezarán listas a diputados de Ciudadanos y Vallistas. El Senado aprobó el proyecto de ley sobre consumo problemático de alcohol. Pedro Bordaberri cuestionó, me fui abajo, su aplicación en bodegas e iglesias. Cabildo Abierto fue el tercer partido más votado en Artigas, Cerro Largo y Rivera. Los liderados por Marín y Ríos todavía no definieron la integración de su fórmula. Marina Nismendi no se precisa ser afrodescendiente para pelear por los derechos de los afrodescendientes. El gobierno chino condenó con dureza hechos de violencia sucedidos en Hong Kong. La deforestación en la Amazonia aumenta 60% en junio respecto al mismo mes de 2018. Chile y Perú juegan por un lugar en la final de la Copa América, pimienta longa, mini piña picante, un viaje para comer, un tapeo de invierno y bolsas de compra gratuitas en Montevideo, otro de los títulos de la diaria hoy. Por último, nos vamos a El País. ¿Qué dice Frente Amplio? El MPP deja en manos de Martínez la elección de la candidata a vice. Partido Nacional, la Calle Pou descarta Medic Pharma y apuesta a propuestas creíbles. Elecciones 2019, sobresalen dos nombres para sellar la fórmula del Partido Colorado. Polémica resolución, UTE contratará personal bajo derecho privado y el sindicato resuelve ocupación. Director del Banco Mundial a El País, el sector educativo en Uruguay es una bomba de tiempo. Vacaciones, 10 actividades gratuitas para aprovechar las vacaciones de julio. A Nacional, se le acortan los plazos para la llegada de un 10 y un delantero. Peñarol tiene dos objetivos claros, Carlos Garcés y Cristian Lema. Compra récord, la Intendencia de Montevideo niega dar datos sobre una millonaria licitación de luminarias. También, en Uruguay, no se pudo observar. Eclipse solar total, una ventana al universo. Observadores critican la inoperancia del gobierno uruguayo. Tras asalto en el restaurante. Invierno, frío polar se estira el fin de semana y el Ministerio de Salud Pública aconseja vacunarse. Proyecto, una réplica escala del Palacio Legislativo hecha con galletitas. Para Luis Alberto Heber, la lista de Sartori es una más. Sanguinetti, el partido de Marini Ríos sacó votos. Los nuevos rostros de la Unión Europea. Demócratas atacan a Trump por crueldad contra los inmigrantes. Economía clave en las elecciones. La calma financiera ayuda a reactivar la economía argentina. Chuí inicia en juicio a sicario que mató al mongolito. La historia de la princesa Haya, la esposa del emir de Dubái, que escapó al Reino Unido. Siete de la mañana con 17 minutos. Algo de música y ya venimos con el desarrollo de las noticias. En Ejupensal iniciamos una gran campaña de socios 2019 para todas las edades. Te invitamos a unirte y beneficiarte de muchos servicios, actividades recreativas y talleres para todas las edades. Como Peluquería. Asociate ahora. El primer mes y medio es gratis. Siete de la mañana con 22 minutos. Escuchando a Gary Barlow junto a JLB. Back for Good. Esta versión en vivo. No conocía a los morenos de JLB. La verdad. Muy lindo coro terminaron haciendo. En esta versión en vivo del tema más importante. Creo que la trayectoria de Gary Barlow. Este como solista. Una muy linda versión sin lugar a dudas para compartir. Aquí en la mañana. En la fría mañana de salto del país. Con esta bala de frío polar que recién está comenzando. Y que según el ministerio se va a extender todavía un poquito más. No va a ser solamente hasta el sábado. Sino que va a ser algunos días más que tenemos por delante. Momento del desarrollo de las noticias nacionales. La información nacional desde este momento en La Siglo. Bueno, aclaran el crimen de un niño. La investigación apuntó a su familia que montó una escena. En enero de este año. Dylan fue asesinado de un disparo. Su tía declaró en su momento que los disparos fueron efectuados. Desde una camioneta. Pero la investigación apuntó a otro lado. Y su tío terminó siendo formalizado. El 14 de enero de este año. Un niño de 8 años. Ingresó al hospital de casa de Galicia con un disparo. Que horas después le valió la muerte. En aquel momento. Según informaron fuentes del ministerio del interior este martes. La familia del niño montó una escena para desviar la atención sobre los verdaderos responsables del asesinato. La tía del niño. Quien en su momento fue la que los llevó al hospital. Declaró que estaba junto al pequeño en la puerta de su casa. Cuando pasó una camioneta blanca. Marca KIA. Con los vidrios polarizados. Y quienes estaban dentro de ella comenzaron a disparar contra la vivienda. Según supo Montevideo Portal. La familia del niño armó una escena. Y valió el portón de la casa con varios disparos. Para simular un ataque. La información de la investigación a la que accedió en parte ese portal. Conduce al tío del niño. Este hombre. Según se presume. Estaba con un arma. Y disparó por error. Y mató al pequeño. Los familiares. Lavaron todo el lugar de los hechos. Y simularon un ataque. Para esto. Valiaron con 10 tiros el portón de metal de la casa. Y declararon todos. Que desde un auto. Los habían atacado. Además. Señalaron que según la información que tenían los autores. Eran del barrio La Valleja. Y llegaron a nombrar a cuatro de ellos. Luego del episodio. La madre del niño. El tío del pequeño. Y otros parientes. Se mudaron de esa vivienda. Tras cinco meses de investigación. Este lunes la policía halló una casa en Punta de Rieles. Donde estaba la madre de Dylan. El niño. Con su pareja. El padre natural del niño. Está en prisión. Y en alguna de las versiones que dio la familia. Se señalaba que el atentado. Había sido en venganza. Por problemas. Que había tenido en la cárcel. También. Se encontró el tío durmiendo en una cama con su novia. Que es además. Menor de edad. Tras realizar una inspección en esa vivienda. La policía encontró debajo de un colchón. Una mochila que contenía un revólver calibre 357 con seis municiones. Una media. Que tenía 35 municiones en su interior. Dos tarjetas SIM. Y tres teléfonos celulares. El arma encontrada había sido robada en un comercio en el año 2005. El tío del niño. El tío del niño. Reconoció que la mochila. Las municiones y los celulares. Eran de él. Este martes. La fiscal María Odriozola. Del juzgado penal de primera instancia. Formalizó al tío del niño. Por presunta autoría de un delito de homicidio. A título de doble eventual en reiteración real. Con un delito de tráfico interno de armas. Y le dispuso la aparición preventiva hasta fines de septiembre. Consultado por Montevideo Portal. El director de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior. Gustavo Leal. Dijo que estos grupos mafiosos. No tienen el más mínimo respeto por la vida humana. Realmente. Merecen la más mayor sanción penal. No tienen ningún límite. Y son capaces de cualquier cosa. Mienten sistemáticamente. Y en muchas ocasiones se quieren convertir en víctimas. Ante las cámaras de televisión. Pero creo que se ha demostrado. Que se les terminó la impunidad. Según señaló Leal al respecto. Avanzamos. La Intendencia de Montevideo. Solo la de Montevideo. Aplicó más de 100.000 multas a autos que circulan con deuda de patente. La medida fue anunciada en febrero del año pasado. Y en mayo de este año se intensificó con el foco puesto. En los deudores de más antigüedad. La Intendencia de Montevideo. Aplicó más de 100.000 multas entre febrero y junio. A través de los dispositivos de fiscalización electrónica. A conductores que circulaban con deuda de patente. Informora Comuna en un comunicado. En febrero de 2018. La Intendencia comunicó que comenzaría a fiscalizar. Con cámaras rotatorias. Las patentes de los autos que circulan por la ciudad. En ese entonces. La Comuna informó que serían sancionados. Quienes tuvieran dos o más cuotas de la patente impagas. La multa. Corresponde al 25% del valor de la patente anual. Y se podrán aplicar hasta cuatro sanciones por año. El director de recursos financieros de la Intendencia. Juan Welker. Explicó que en 2015 la morosidad de patentes. Rondaban 18%. Y que ahora con las medidas tomadas. Descendió a 15%. Hay una segunda fase. Que también está aprobada por el Congreso de Intendentes. Que supone el control de lo que son los vehículos. Que están circulando. Con deuda de patente desde hace más tiempo. En concreto con cinco o más años. Dijo Welker al canal institucional de la comuna. En estos casos. La Intendencia tiene previsto que no puedan circular más. Si no se ponen en regla. En primer lugar. Se le notifica de la contravención. Es decir. Que no pueden estar circulando con cinco años. O más de deuda de patente. En esa notificación. Se establece un periodo de diez días hábiles. Para que presenten descargos. O regularicen la situación. Señaló el jerarca. De esta manera. La Intendencia confiscará la matrícula. Si vencido ese plazo. La persona regularizó la situación. Las autoridades le devolverán la chapa. De lo contrario. La destruirán. Y darán de baja el vehículo de los registros. Esta es entonces. La nueva instancia. Que se estará cumpliendo. En tema de los deudores con Tomases. Continuamos avanzando entonces en las noticias. Porque el Senado aprobó el proyecto de ley. Sobre el consumo problemático de alcohol. Y Pedro Bordabarri cuestionó su aplicación. Tanto en bodegas como en iglesias. Por mayoría. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley. Que establece la regulación. Y prevención. Del consumo problemático de bebidas alcohólicas. De acuerdo a la senadora. Frenteamplista Mónica Zavier. El objetivo de la iniciativa. Es contribuir a gestionar los riesgos. Prevenir los daños asociados al consumo excesivo de alcohol. Y velar por los derechos de la salud integral. Y el bienestar de todos los habitantes. Las modificaciones del proyecto original. Fueron llevadas a cabo para evitar la derogación tácita. De parte del código de la niñez. Y la adolescencia. Lo que quitamos del proyecto original. No refiere a la falta de importancia sobre el tema. Sino una cuestión de técnica legislativa. Volver a colocar estos aspectos sobre la adolescencia. En este proyecto. Podría suponer una derogación tácita. De algún artículo del código. Expresó Zavier. Las principales críticas que recibió el proyecto. Fueron respecto de su carácter. Netamente prohibicionista y recaudador. Dijo el senador del partido nacional. Javier García. De 39 artículos. Que tiene el proyecto de ley. 17 son prohibiciones. Agregó. Al respecto. Zavier respondió que la iniciativa. No tiene una mirada prohibicionista. Se trata de una mirada reguladora. Donde quedan claros los límites. El proyecto contó con el apoyo del FA. Y de la senadora nacionalista Verónica Alonso. Que participó en su elaboración. Y algunos artículos fueron apoyados. Por senadores blancos y colorados. Alonso. Argumentó que por muy buena que sea la iniciativa. Esto no se agota en una ley. Y aconsejó poner menos énfasis. En la prohibición del consumo social. Y más en la educación. Luego. Bordaberri. Opinó que existe una gran diferencia. Entre las acciones reguladoras del alcohol. Y la de otras drogas. Y dijo que existe un énfasis prohibitivo. En las bebidas alcohólicas y el tabaco. Pero una sensación paternalística. Respecto de la marihuana. El senador del partido colorado. Opinó que el proyecto le falta tiempo de cocción. E ironizó sobre las disposiciones del artículo 10. Que reglamenta el registro de vendedores de alcohol. Al preguntarse cómo se aplicaría la ley. En caso de bodegas e iglesias. No obstante. Consideró positivo que el registro. No tenga costo ni un afán recaudatorio. En respuesta. El senador frenteamplista. Rafael Michelini. Dijo que el alcohol. Es la droga que genera más adicción. Y causa más problemas en los jóvenes. Y ahora también parece que en las iglesias. Al finalizar la sesión. García pidió que el proyecto volviera a comisión. Para rediscutirlo. Pero su moción fue puesta a votación y rechazada. El proyecto. Que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Tras el trabajo de una comisión interpartidaria y conectores sociales. Deberá ser ahora estudiado en la Cámara de Diputados. 7 y 31 de la mañana. Momento de una muy breve pausa. Y ya volvemos. En Ejupenzal iniciamos una gran campaña de socios 2019 para todas las edades. Te invitamos a unirte y beneficiarte de muchos servicios. Actividades recreativas y talleres para todas las edades. Como Gipnasia. Asociate ahora. El primer mes y medio es gratis. Siglo XXI. La radio en vivo presenta sus programas. Los 70. Los 80. Los 90. Aquellas canciones y momentos que marcaron tu historia. Estación Central con la conducción de Víctor Hugo Solís. Te invita cada tarde a ese viaje con lo mejor de la historia. Y sé que seguimos escribiendo juntos en la Siglo. La gran familia que somos en la Siglo. Que pasen bien. Su música. Su sonido. La Siglo y voz siempre juntos. Todos los días, con cada amanecer, nacen las noticias. En Diario Cambio. Trabajamos para brindarle la información más confiable. Ahora también, a través de nuestra web. Seguinos en nuestro formato digital con la noticia al momento. Diario Cambio. Te acompaña siempre. Desde ahora en Celse, todos los socios que comiencen a pagar con débito automático, tienen un 20% de bonificación. Y si te haces socio con tarjeta Club del Este, tenés dos meses gratis. Celse. Más seguridad. Más beneficios. Rincón 49. Teléfono 473-29398. Siglo XXI. La radio en vivo presenta sus programas, sus conductores, su música, su sonido. La Siglo y voz siempre juntos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? 22 horas. Sergio Hornos. Te presenta clásicos en una selección inolvidable con la mejor conducción. Flashback. ¿Te acordás? De lunes a viernes, los número uno en la Siglo, siempre juntos. Los clásicos que le traen nostalgia. En Ejupenzal iniciamos una gran campaña de socios 2019 para todas las edades. Te invitamos a unirte y beneficiarte de muchos servicios, actividades recreativas y talleres para todas las edades. Como panadería. Asociate ahora. El primer mes y medio es gratis. Rodrigo Tejera presenta las noticias en vivo en Siglo XXI FM. Habíamos puesto a hablar del partido de Argentina-Brasil ayer. De Brasil-Argentina, bueno, los argentinos que reclaman que fueron claramente perjudicados por los arbitrajes. De todas formas, me parece que hay unos puntos de coincidencia. Tanto Argentina como Uruguay se terminan yendo y alegando que el VAR los terminó perjudicando. Cuando se supone que el VAR está para mejorar el rendimiento de los arbitrajes en general. Bueno, seguramente será algo más para discutir en materia de implementación de tecnología en el fútbol mundial. Porque al fin y al cabo, quienes están controlando el VAR son seres humanos también. No es que solamente hay una máquina que a nosotros, según dicen algunos, nos perjudicó porque trazó una línea mal. Y hay jugadas donde Cavani tiene la línea del offside entre medio de las piernas, el del defensa rival. Y hay otras que están por detrás de las piernas. Por lo tanto, entienden que Uruguay también debió ser convalidado, al menos el gol de Cavani, en el partido contra Perú el otro día. Continuamos hablando de noticias a nivel nacional. El frío polar se estira al fin de semana. Hay 2.070 cupos en refugios del Mide Salud Pública. Aconseja vacunarse contra la RIP. No solo Uruguay, sino que toda la región sufre esta semana una disminución gradual y progresiva en las temperaturas mínimas y máximas como consecuencia del ingreso de una masa de aire frío de origen polar procedente de la región patagónica que se desplazará de sur a norte. Bueno, me enloquece el formato de la página del país. Para referirse al término ola de frío, se tienen que cumplir ciertos parámetros que justamente son los previstos respecto a las temperaturas y también debe darse 3 días consecutivos con temperaturas mínimas y máximas por debajo de ciertos umbrales determinados. En la ciudad de Buenos Aires y la costa sur de Uruguay, por ejemplo, serían temperaturas mínimas por debajo de los 3 grados con 8 décimas y máximas por debajo de 12,6. En esas zonas se espera hoy un amanecer muy frío, con heladas intensas y generalizadas y temperaturas inferiores a los 5 grados. Pero el frío más duro aún desembarcará mañana manteniéndose al menos hasta el sábado. Se espera que para esos días la gran masa de aire polar se establezca en Uruguay y el centro de Argentina, produciendo más heladas intensificadas por los vientos. En el área metropolitana que compone Montevideo, San José y Canelones, la temperatura mínima hoy será de 5 grados, pero luego de los chaparrones costeros seguirá cayendo. La Dirección Nacional de Meteorología anunció sensaciones térmicas estremecedoras bajo cero, principalmente en el sur y este, donde se verán incrementados los vientos. Para los meteorólogos brasileños de Metzul, el viernes y el jueves serían los días con fríos históricos por la incursión y estabilización del aire polar. Ante las bajas temperaturas en plenas vacaciones de invierno, para escolares y liceales, el Ministerio de Salud Pública realiza una serie de recomendaciones a la población. Entre otras, afirma que es fundamental que la población uruguaya reciba la vacuna antigripal. Cualquier persona puede vacunarse de no presentar contraindicaciones. El plan invierno del Ministerio de Desarrollo Social dispone de 2.070 cupos para personas en situación de calle, los que se incrementaron en 200 lugares hasta el 31 de octubre de este año para todo Uruguay. Esa cantidad se alcanza con la apertura de 3 centros de contingencia con capacidad para 33 personas cada uno y 3 lugares extra con los refugios que funcionan durante todo el año. Recuerden que Salto es de los pocos departamentos del país que no tiene un refugio del Mides, gestionado por el Mides prácticamente lo hay en todo el Uruguay, en Salto aún no. Avanzamos. El Estado dice que sigue incumpliendo con la cuota para personas con discapacidad y afrodescendientes. Noticias que están a diaria hoy. Los gobiernos departamentales son los organismos que más se acercaron al cumplimiento de las leyes. Hace exactamente 4 años, la rendición de cuentas de 2014 daba a conocer la parte de vacantes ocupadas en el ámbito público por personas con discapacidad. El 1,04% efectivo se encontraba lejos del 4 que establece la ley 18.651. El incumplimiento se repitió en 2016, 17 y 18. La rendición de cuentas del año pasado reveló números por debajo de los deseados. Si bien el porcentaje de vacantes cubiertas por personas con discapacidad 1,27% aumentó respecto a los de 2014, bajó el porcentaje en relación al año pasado, que era 1,3 y sigue lejos de lo establecido por ley. Aunque en términos generales no se alcanzó el mínimo del 4%, se registró una mejora en el número de entidades que sí cumplieron con la normativa. Los gobiernos departamentales de Maldonado, Río Negro, Flores, San José y Durazno, así como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado, fueron algunos de los 13 organismos que alcanzaron el mínimo requerido por la normativa, en comparación con los 8 que lo habían logrado en el año 2017. Seguimos repasando noticias en el CHUI. Inician el juicio del sicario que mató al mongolito. El motivo del crimen sería un ajuste de cuenta por drogas. A pedido de Fiscalía, la Justicia del CHUI inició una investigación penal contra un individuo que participó en el crimen del mongolito ocurrido a las 18.20 horas del 22 de junio pasado. Los policías, la policía, recibió una llamada por la cual se solicitaba, en forma urgente, la presencia de efectivos en una finca ubicada en calle 33 de la ciudad del CHUI, ya que una persona había sido herida de arma de fuego. Los policías observaron que en el interior de una casa que da el fondo se encontraba un hombre caído. La fiscal, Sandra Fleitas, concurrió al lugar conjuntamente con policías de investigaciones, policía científica y del pado. Se constató que la víctima era un individuo con antecedentes penales conocido como mongolito. Los investigadores presumen que esta persona podría estar vinculada al narcotráfico o no habría pagado una deuda por consumo de drogas. Era consumidor de estupefacientes, dijo una fuente del caso a El País. El personal de investigaciones, mediante testimonio de testigos, constató que próximo a las 18.30 llegó al domicilio del fallecido un auto BMW modelo 323 de color gris del vehículo. Descendieron cuatro personas, quedando un quinto al volante del auto, según señala el pedido de inicio de investigación penal realizada por el fiscal ascripto del CHUI, Andrés Moller. El individuo que quedó en el auto es hoy el acusado como coautor del crimen. Según los testigos, uno de los cuatro recién llegados golpeó en la casa del frente y preguntó dónde vivía el mongolito. Luego corrieron hacia el fondo de la casa. Posteriormente, los vecinos escucharon cuatro detonaciones. Luego, los delincuentes se fugaron en el auto. Con los datos aportados por los testigos, la fiscalía solicitó la detención de varias personas, entre las que se contaba hoy el imputado y la incautación del BMW. El acusado fue detenido a las 18 horas del lunes, cuando intentaba realizar un trámite en migración. Tras tomar declaraciones a testigos reservados, la fiscalía pidió a la justicia que se hiciera una instancia de reconocimiento. Los testigos dijeron que éste había participado en el crimen. Igual no anduvieron con mucha vuelta. Golpearon una puerta, dejaron que le dieran las caras, preguntaron por el hombre, se fueron al fondo, lo mataron en un auto, además, que es sumamente llamativo, y después se fueron. Bueno, sin demasiados escrúpulos, sin lugar a dudas, ¿no? Los observadores están criticando la inoperancia del gobierno uruguayo, tras el asalto en un restaurante de Montevideo. Una diputada paraguaya elevó una queja a su presidente. La noticia dice que cuando los observadores internacionales, que llegaron para las elecciones internas de nuestro país, terminaban de ordenar los pósteres en el restaurante Hemingway, poco después de las 10 de la noche del viernes, un estallido irrumpió la conversación. Un comando de asaltantes con las caras tapadas, uno de ellos con una careta de Anonymous, rompió la puerta de vidrio y empezó a amenazar con armas largas a los comensales. La ciega historia recién empezaba. Uno de los delincuentes, diría luego los testimonios, repetía, ¿dónde están los escoltas? ¿Dónde están los escoltas? Pero no fue ese dato, el más llamativo, por cierto, o el mal trago del momento, lo que más preocupó a los 25 extranjeros que venían a observar el desarrollo de las elecciones del pasado domingo. Estoy muy consternada por la pasividad con que las autoridades uruguayas tomaron el caso, con su inoperancia, criticó la diputada paraguaya Rocío Vallejo, una de las víctimas de aquella noche. Ni bien los asaltantes irrumpieron en el local de Punta Gorda, cuando todavía no le habían robado a ella la cadena en Chapada Noro, el mozo activó la alarma de pánico y la policía tardó unos 20 minutos en llegar. Pero otra vez, eso es solo un detalle de la trama, y es solo una línea en la carta de la legisladora que libará hoy al presidente de Paraguay y al Congreso del Parlamento de su país. La fundación alemana Konrad Adenauer, que era la anfitriona de los observadores, solicitó la custodia policial para los legisladores y expertos internacionales, pero ese pedido jamás se contempló. Tampoco hubo una sola llamada de las autoridades del Ministerio del Interior ni de Cancillería. El argentino Leonardo Quee, querido de la ONG Transparencia Electoral y otra de las víctimas de la noche, han estado como observadores en distintos sufragios de la región. De hecho, venía de asistir a la primera vuelta de las elecciones en Guatemala y en sus años de trabajo jamás vio tan poca respuesta institucional. Estuvimos al borde de una tragedia, los delincuentes actuaron con mucha violencia, hubo rotura de vidrios, de platos, fue un hecho grave, había personas importantes involucradas, pero no tuvimos una respuesta acorde a estos casos, se quejó. No te digo que debería haber llamado el Ministro del Interior, pero sí, al menos, un funcionario de tercera o cuarta línea o alguien de Cancillería. La legislación uruguaya no prevé la participación de observadores, así lo explicó el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, pero por protocolo y para mayor fiabilidad del sistema, Uruguay acostumbra a invitar a figuras de la región. Entre los invitados de esta vuelta, además de Vallejo y Querido, había representantes de otros siete países. Antes de ser diputada, Vallejo había pasado por los otros dos poderes del Estado paraguayo, fue directora de Migración, de Aduanas y fiscal anticorrupción. Esa experiencia le bastaba para saber que en la investigación policial hay cuestiones básicas. A uno de los colegas le robaron el smartphone que tenía geolocalización activada y, curiosamente, parecería que a la policía no le importó. A otra colega le habían sacado la cartera y cuando le pregunté a un oficial se buscaron pistas en las inmediaciones porque a veces se llevan los objetos de valor y arrojan documentos. Me respondieron que no lo habían hecho. Una fuente de la investigación que pidió el anonimato dijo que esa misma noche hubo dos robos a dos diplomáticas en la zona de Carrasco. Siete de la mañana, 45 minutos, más música y ya venimos con noticias locales. De vicio, casi humanos, esta banda española. Para quienes están mirando por Canal 8, ahora ven la parte final de video que se rodó nada más que en 5 segundos. Es increíble. Bueno, todos haciendo una secuencia y con eso, después en cámara lenta lograron un video realmente muy bien trabajado. Realmente increíble, ¿no? Lo que logra la tecnología hoy. Así que, bueno, un detallecito más como para esta fría mañana. Siete y cuarenta y nueve, decíamos, es momento del repaso de las noticias locales con los principales títulos de Diario Cambio. Comenzamos entonces porque el principal título de hoy dice déficit de la Intendencia de Salto supera los 140 millones de pesos. Hacienda aclaró que en lo presupuestal se registra un superávit de más de 21 millones de pesos. El balance extra presupuestal dispara los números en función a los pagos de fideicomiso y otros aspectos. Comedores escolares, también es otra de las noticias que está en la fotografía principal, en vacaciones de invierno funciona el servicio de alimentación en escuelas de todo el país para los niños que así lo requieran. En Salto los comedores funcionan en las escuelas 6, 10, 14, 100 y 117. También, uno de cada 10 jóvenes no termina enseñanza media. La profesora Diana Lucero advierte que la educación uruguaya debe sufrir una necesaria transformación tanto en la transformación, en la formación docente como en el resultado de los aprendizajes. Uruguay tiene un altísimo índice de deserción educativa fundamentalmente en la educación media superior. Zona Este dejó su casa sola y le llevaron más de 5.000 dólares. Consejos del Ministerio de Salud Pública ante la ola de frío. Salud Pública emitió una serie de recomendaciones para hacer frente a la ola de frío polar que se instala en el país hasta el sábado inclusive. Exhorta a no permanecer a la intemperie en horas nocturnas y evitar cambios bruscos de temperatura. Apicultores de todo el país se movilizaron con el equipo típico de trabajadores del sector, sus colmenas y tanques de miel. Decenas de apicultores de todo el país se manifestaron ayer frente al Palacio Legislativo. Reclaman que el Ejecutivo controle y tome medidas contra las empresas que utilizan gilfosato que además de causar daños al medio ambiente en general es nocivo para las abejas. Además sostienen que a consecuencia del uso de este tipo de agrotóxicos las exportaciones de miel se redujeron de forma abismal pues en muchos mercados europeos ya no son aceptadas. Títulos entonces de Diario Cambio hoy. Nos vamos al deporte, momento de repasar qué es lo que sucede en materia de justamente el fútbol, el rugby y otros deportes menores. Desde este momento, todo el deporte en la siglo. Bueno, Brasil ahuyentó los fantasmas del Mineiraun y definirá la Copa América. Quiere mantener esa estadística o racha, dice ovación, porque recuerden ustedes que Brasil, al igual que Uruguay, son las dos selecciones que jugando varias veces como local en sus respectivos países, siempre fueron campeones. Más allá de que Colombia fue campeón la única vez que se disputó en Colombia la Copa. Pero la historia marca que Brasil cada vez que organizó la Copa América fue campeón, al igual que Uruguay. No hacía Argentina, por ejemplo. Porto Alegre, venganza. Chile buscará eliminar al otro equipo del Pacto de Lima. Peñarol, el laburinero tiene dos jugadores como objetivos claros. Nacional, Apurate Guti. El técnico no decide, no se decide por ningún jugador. En Santa Lucía, Carlitos Díaz con el agua hasta el techo. En Boca Ratón, el Nacional ganó 5 a 0 su primer amistoso con un doblete de Ramírez. Copa América 2020, conocer los seis estadios que puede jugar Uruguay en Argentina. Batista se lució en el cierre y habrá una séptima final. Inter de Milán hizo oficial la contratación de Godín. La reflexión de hinchas tras la eliminación de Uruguay. Toni Kroos, de película, lanzó un documental sobre su carrera. Valencia, empieza a ganar la pulseada por Maxi Gómez. Copa de gigantes, Diego López y Álvaro Gutiérrez por una alegría con los colores. Uruguay, ya tiene abanderada para Lima 2019. Peñarol sufrió su primera caída desde su regreso al básquetbol. Un lujo, Murray hará una pareja con Serena en Wimbledon. Bodega oceánica, José Ignacio se lució en Francia. Corey Gough, de 15 años, eliminó a Venus Williams. Una segunda ronda picante con duelo entre Nadal y Crigios. Artes marciales. Un luchador uruguayo estará en la primera pelea de VFC en nuestro país. Algunos de los títulos entonces de ovación hoy. Nos vamos para el 10.ui. Diario deportivo salteño que dice todo fijado. Fecha completa en la B y cuatro partidos de divisional A. También Lucho Macedo asumen salto nuevo por José Lo García. Poyet, Uruguay y Tavares. El tiempo pasa para todos. Metropolitano, Mazazo del salteño con 30 puntos. Y Chau Invicto de Peñarol. Selección mayor, Cogan definió a los 12 Panamericanos. Y no hay salteños en básquetbol justamente. En la recta final repasamos ahora cuáles son los títulos más importantes a nivel internacional. Noticias Internacionales del Momento en La Siglo. Hoy tal señala que en mercados globales rendimiento de bonos en Europa tocan mínimos históricos por temor a recesión. Personal de la Administración de Estados Unidos recibe instrucciones de tratar a Huawei como parte de la lista negra. Mueren al menos 40 personas en bombardeo a un centro de migrantes en Trípoli. Johnson promete revisar los impuestos al pecado si es el primer ministro del Reino Unido. México inicia programa de retorno voluntario y destaca caída de detenciones migrantes en junio. López Obrador agradece a Trump por cancelar amenaza de aranceles a México. Los ricos hacen más ricos, el resto no tanto, en el ciclo expansivo más largo en la historia de los Estados Unidos. Hunt descarta acuerdo del Brexit que incluye a salvaguarda para frontera irlandesa. OPEP y sus aliados seguirán recortando suministros de crudo para sostener precios. Francia insta a Irán a revertir decisión nuclear. China critica la presión de los Estados Unidos. Algunos de los títulos más importantes a nivel internacional en la jornada de hoy. Antes de irnos vamos a actualizar, por supuesto, los datos del tiempo. Les decimos que según ACU Weather, en estos momentos tenemos una temperatura de 4 grados, 2 de sensación térmica está despejado. Los vientos del oeste a 9 kilómetros en la hora, humedad 86%, la visibilidad actual 16 kilómetros. Según ACU Weather, para hoy la mínima será 2 grados, día totalmente soleado, 13 la máxima. Mañana 12-1 las extremas, 11-1 bajo cero el viernes, soleado y fresco. 11-1 mucho sol y fresco el sábado 6 de julio. 12 grados, 4 la mínima para el próximo domingo 7 de julio. Jornada con nubes y sol también fresca. Imágenes desde Termas de Laimán, imágenes de la capital del país. Para despedirnos, decirles hasta mañana a las 7 de la mañana, como siempre, compartiendo noticias en la SIGLO. Que tengan ustedes una buena jornada. Para comenzar el día informado, Rodrigo Tejeira está en La SIGLO 21, siempre juntos.